El camino trascendente El camino trascendente La posibilidad de escuchar Lishmoa en hebreo Significa también entender Y cuando se entienden los mandamientos Y se adoptan como parte integral De la existencia Esto es una fuente Para la bendición Y por eso dice el texto Y habrás de elegir la vida Para que vivas Para que vivas tú Y tu simiente Parafraseando A Erich Fromm Diríamos que ¿Acaso puede alguien Cuestionar o dudar Cuando se trata de elegir Entre la vida y la muerte? Solo un suicida Dudaría Ante tal posibilidad Por ello Quizás Dice Este Gran psicoanalista Que El versículo No se refiere Solamente Al aspecto biológico Sino A todo aquello Que tiene que ver Con el mundo ético Con los principios Y con los valores Vivir Vivir Significa crecer Reaccionar Desarrollarse Florecer En la plenitud De la existencia Morir Aunque clínicamente Se aparente Estar vivo Morir Significa Petrificarse Dejar de crecer Transformarse En un objeto Carente De vitalidad La verdad Es que hay gente Que jamás Se confronta Con estos dilemas Cuerpos Que ambulan Por los caminos De la vida Apáticos Sin cuestionamientos Cuerpos Vivos Más Almas Congeladas En el túnel Del tiempo Calentes De calidez De rumbo Y de sentido Vital Cuerpos Vivos Más Almas Muertas El albedrío Está dado La elección Es constante Y es también Condición Inherente Del amor Elegir la vida Es la condición Vital Para poder Amar Para poder Dar Y para poder Recibir Solo aquel Que elige El camino De la vida Es el que Tiene la capacidad De compartir De otorgar A los demás De sí Y de saber Y poder Y poder Recibir También De los demás Por eso Dice el texto El texto bíblico Eloha meitim Y aleluya No los difuntos Podrán Alabar a Dios Para alabar a Dios Para vivir En plenitud Se necesita Tener Ser consciente De lo que Significa Vivir Aquí En este mundo Rabinahum De Chernobyl Comentaba Alguna vez Entre Entre sus alumnos Diciendo Ven a esa persona Pues ella Hace ya Cinco años Que Que no Está con vida Hace cinco años Que es tan solo Un cuerpo Ambulante Pero parece Que todavía Nadie Se lo ha dicho Moisés Si nos dice Y nos dice Que cuando un ser humano Elige la vida No solo Toma Y asume Una decisión Personal Individual Cuando alguien Elige la vida Esta elección Se proyecta También A su simiente A su familia A su entorno Social Uvahar Tabahaim Dice la Torah Y habrás De elegir La vida Le mantije Atav Zarahah Para que vivas Tú Y vivas También Tu simiente Como si Moshe Nos dijera También La Torah Y sus caminos Otorgan Calidad de vida A ustedes Y a vuestros hijos La cultura O todo sendero Relevante En la vida No se evalúan Tan solo En una generación Sino en la proyección Que ejercen A lo largo Del tiempo La mitzvot Fueron dadas Para interrelacionar A los seres humanos Para crear puentes De unión Entre los hombres Para relacionar A las parejas Para acentuar El diálogo Entre padres E hijos Y no Para separarlos Los mandamientos De la Torah Promueven A la familia La unen Alrededor De todos Los preceptos La mesa De Shabbat La de las festividades Quien no recuerda Los aromas De un ceder De Pesach O el efecto Mágico Que ejerce Los encuentros Familiares En los días De Rosh Hashanah No se trata De elementos Materiales Sino de conceptos Conceptos de vida Que unen Y que brindan Calidez A nuestra existencia Y marcan Un rumbo Para nuestra vida Valores Que perduran En el recuerdo Y nos reúnen Con los judíos De todos los tiempos Y de todas Las latitudes Y Moisés Señala Esta mitzvá Este mandamiento Que yo te doy Dice Dios No está No está lejano No es Una utopía No son conceptos De mundos extraños Lo va a llamar Y no está En el cielo Hay quienes opinan Que sólo Una élite Puede Ir por el camino De la Torah Y cumplir Sus mandamientos Como si gente Desconectada Del tiempo Y del mundo Sería la única Que podría vivir Religiosamente Pero a los que así Pero a los que así consideran Le dice Moisés En la Torah Lo va a llamar Y la Torah No está en el cielo Fue otorgado a gente Que tiene los pies Puestos en la tierra Es buena Es buena Es buena Para Nueva York Y a la tierra Conjuga la espiritualidad Con la vida material Y la enaltece En forma sumamente especial Kikarovei lejadavar Es algo a lo cual Tú estás cercano No está lejano Lo va a llamar Y mi velome Ederlayam No está en los cielos Ni más allá De los mares Y de los océanos Sino Befi jaubil vav ja la azot Sino en tus labios Y en tu corazón Para hacer Hay muchos Que ponen la palabra de Dios En sus labios Hay otros tantos Que tienen Un profundo sentimiento En el corazón Y por eso Hay quien definió Que hay judíos Que son tales A través de sus labios De sus palabras Otros dicen Hay judíos De corazón En virtud Del gran sentimiento Que alberga Dentro de ellos Pero la Torah Demanda Del ser humano La azot Hacer La acción Que ennoblece La acción Que dignifica La existencia Del hombre Como decía El filósofo Porque no lo que yo digo Es lo que me engrandece Sino lo que yo hago En vísperas De De Rosh Hashanah Cuando se acercan Las fiestas Magnas Del pueblo De Israel Es justamente Tiempo de meditación De reflexión Es tiempo Es tiempo Para hacer Para hacer Para tomar decisiones Para decidir El rumbo Que debe tener Y asumir La vida personal De todos Y de cada uno De nosotros Tiempo de acción En el cual La prueba De la relevancia De la condición Judía Es Es justamente Esta La acción La azot Comprometernos Con el actuar Ser En el hacer Shabbat shalom Y Shannatová Desde Jerusalén El maestro señala Que las bendiciones Que recibirá El pueblo Son inmensas Cuando Realmente Tiene La posibilidad Del Ismoa Tiene la Moshe Rabbeinu El gran profeta De Israel Trata Una y otra vez De convencer Al pueblo Y decirle Que el único Camino Trascendente Que la posibilidad De escuchar El Ismoa En hebreo Significa También Entender Y cuando Se entienden Los mandamientos Y se adoptan Como parte Integral Asegura Una vida Relevante Para el ser Humano Es cuando Acepta La Torah Y sus Mandamientos Como sendero De conducta Cotidiano El gran Shabbat Shalom Desde Jerusalén Queridos amigos En Parshat Mitzavim Amin ¡Gracias!